Incluso con la peste a sangre y droga en mi boca, puedo oler la podredumbre y el abandono, pero no es suficiente para explicar dónde estoy o por qué estoy rodeado de esta colección de locos. Ellos creen que estoy roto, vencido, atrapado en esta jaula de locura, pero no lo estoy. No te digas de verdad, he pagado mi vida por el amor de la joven. Una revuelta en el sanatorio mental se reporta en este momento. Luego de una semana de intensa búsqueda logró encontrarse el cadáver de la joven. Fue encontrada colgando como a una marioneta. El asesino pasó largo tiempo contemplando su obra. El más horrible crimen del que se tenga memoria. Le advertimos que las imágenes que verá a continuación son impactantes. El asesino pasó largo tiempo contemplando su obra.